María del Carmen, Gastañada Especialista en Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud del Minso. Obviamente, buenos días nuevamente, doctora, muchas gracias por estar. Buenos días. Un gustazo estar conectada con usted. Y sabemos que probablemente una de las primeras actividades, los primeros trabajos que se podrían estar reactivando, son los restaurantes de manera, o sea, del delivery, digamos, ¿no? Así es. Esa va a ser la forma y eso fue lo que graficamos la semana pasada. Quisiera trasladarme, perdón, voy a pasar por delante tuyo. Siempre con el metro de distancia. El pollo rico ha seguido todas las recomendaciones, doctora. Todita después de conversar con usted, además. Así es que, por ejemplo... Acá, Renzo, una cosita. Sí. Te cuento, ayer ha salido aprobada con resolución ministerial la guía técnica para restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio. Ahí está. O sea, ya puedes tú hacer tu protocolo y lo puedes presentar en base a esta guía para que comiences de una vez a llevar tus pollos a todo lado. Uy, qué rico. Por eso quiero mostrarle, parece que estoy siguiendo con el protocolo de la manera correcta. Llegaron, por ejemplo, mis trabajadores. Lo que yo hago, imaginemos, acá tengo que estar igualito con mascarilla, con guantes. Lo primero es tomar la temperatura. ¿Ves que la temperatura es correcta? Los guantes... Ah, lo desinfecta. ¿Dónde está? Perdón. Este... Acá está, perdón. Lo desinfecta. A ver, echame un poquito las manos. Ahí está. Los pies. Levante bien, levante bien. Esa. Listo, muchas gracias. Siguiente, por favor. Vamos con la temperatura también. Listo. Vamos para los pies. Ahí está. Uy, se cayó. No me destroce. Te voy a descontar, no me destroce. No me destroce tampoco mi... Pollo rico. Pues la doctora está viendo el pollo rico. Me vienen a tu palco. Claro. Uy, maestro. Cómete cuatro pollos, Salón. Entra, por favor. Cómete. Ahí está. Desinfectamos. Sí o no, doctora. Acá el hombre necesita... Ya. La temperatura. Perdón, pero aguanta un ratito. Temperatura. Ya pasa. Ahora sí. Vamos a dejar esto. Bien, cada uno se va. ¿Qué faltó, Renzo? ¿Qué faltó, Renzo? ¿Qué faltó? En la cabeza, en la supervisión del uniforme, faltaron las gorras. Exacto. Acá empieza en proceso, doctora. Se colocan el gorrito, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que tiene que haber distanciamientos entre ellos. Cada uno tiene una labor específica, ¿no es cierto? Que comienza acá con el pollo. De acuerdo al proceso del alimento. Así es. Pasa la parte del centro. No se tienen ni siquiera que juntar ellos. Luego, a un metro de distancia por lo menos. Luego llega el empaque. El pollo llega en su respectivo empaque para luego de aquí llevarlo ya a la motito, que va a trasladarlo, obviamente, a la casa que ha llamado para poder hacer el delivery. Ahí llega el delivery. A ver. Está llegando. Pero, Renzo, una cosita. A ver, cuál es el delivery, la doctora. Ahora, sí, doctora, perdón. Una cosa es el envase. Sí. Una cosa es el envase, donde va directamente el pollo. Y el empaque es el segundo. Ajá. Desinfecta al distribuidor. Y se tiene que desinfectar, es igualito la bola. Ahí está el empaque, ¿no es cierto? Igualito. Ya está. Bien. Y ahora sí, una vez desinfectado, llegaría entonces ahora sí, ingresaría... El delivery. El delivery, la motito, que más parece un volquete. Pero bueno. Llegó. Aparentemente está con mascarilla, guantes. Listo. Ahora... Se ve. Aparentemente ya. A ver. Se tiene que desinfectar. Se ha lavado las manos, se supone. Y recoge el... Ya. A ver. Hasta ahí todo bien. ¿Qué hace ahora? Quiero ver. Muy bien. Hasta ahora. Ahí está. Mire bien, doctora, todo. Linda la cajita. Alto la acción. Alto la acción. Alto la acción. Alto la acción. He dicho. Alto. Ya paramos, doctora. Ya paramos. Alto. La doctora está diciendo alto. Alto. Levanta las manos. He dicho. Háganle caso a la doctora gastañada. La doctora está diciendo alto. Doctora, yo estaba aquí. Ahora que usted... A ver. Dígame, doctora. Saca la bolsa, por favor, porque yo quiero ver cómo está ese contenedor. Ah, aquí. A ver, por favor. Ese contenedor. Importante. Y hay un ítem especial para el contenedor en la nueva guía, les cuento. Donde el contenedor tiene que asegurar que ha sido, primero, muy bien limpio. Ajá. Segundo. Está limpio. Desinfectado. Ya. Ajá. A ver, ¿qué hay ahí adentro? Acá hay una chompita, hay un juguito. ¿La chompa? Retire eso, por favor. Y esto debería estar desinfectado. Eso ya no va a servir de clóset para nada. Exacto. Eso es exclusivamente para el alimento que se va a llevar a distribuir. Ajá. Entonces, el señor debe haber llegado con su contenedor muy bien, ¿no? Lo ha limpiado primero y luego lo ha limpiado primero y luego lo ha desinfectado totalmente. Así es. Recién coloque el producto. Ahora sí. Miren la importancia de la limpieza y desinfección para garantizar. Porque, ¿qué pasa, Renzo? Sí, doctora. Si yo llevo, llevan ese producto y se enferman las personas, ¿quién va a ser el acusado? El que lo empacó, el que lo envasó y tú como duele. El restaurante. Exacto, exacto. Entonces, acá se trata también de la confianza con los trabajadores que a partir probablemente del día lunes, como ya lo dijimos, empiece la labor del delivery. No es todo un proceso. Y hay que guardar, obviamente, y respetar todo este protocolo que ya lo mencionó usted, doctora. Qué importante lo que la doctora dijo en la cajita, doctora. Usted pidió ver y el conductor había guardado su chompa porque en algún momento desde el trayecto le dio calor. Y eso ya no puede pasar. Eso ya... Por eso, Renzo, un punto importante también, la capacitación de tus trabajadores. No te olvides, la capacitación es continua porque a veces se requiere que sea a cada momento y tendrás con éxito tu restaurante. Y te llamaremos por un pollito. Te vamos a llamar por el pollito rico.